Llega al Teatro Español la obra En Tierra Extraña, una historia que imagina un encuentro entre las figuras históricas de Federico García Lorca, Concha Piquer y Rafael de León. Cuenta con la dirección musical de Julio Abad y supone el debut en el teatro de la cantante Diana Navarro. Estoy súper feliz y esta obra es impresionante por el texto, por los actores, por el teatro, por la compañía SOM que ha apostado una vez más por la cultura y por la música en vivo. No es un musical, pero es una obra musical y de todas las cosas que estoy aprendiendo, como en este estreno de actriz de teatro, es que si ser cantante es difícil y ser actriz es difícil, ser cantante, actriz de musicales es lo más difícil que he hecho en mi vida y siempre he mostrado mis respetos a los musicales, pero desde ahora ya es que me arrodillo, genuflexiono y hago todo porque es impresionante lo difícil que es el trabajo de un cantante de musicales. De Concha tenemos en común la disciplina y la constancia. Yo soy menos autoritaria porque soy más pudorosa, pero también entiendo que ella en la época que lo hizo, que se ganó esa fama de seria, de borde, era porque era mujer en los años 30 empresaria, tenía que sacar adelante a su familia de pequeña, su padre murió y cuando decían en la época que cuando tu padre moría la nevera también moría. Entonces eran tiempos muy difíciles y yo creo que por eso ella tenía ese carácter. Y estoy aprendiendo todo constantemente de ella. O sea, me está regalando cosas que no pensaba que podía regalarme un personaje y Concha es que yo estoy enamorada de Concha Piquer, la verdad. Julio Aguadde es un descubrimiento también, al igual que Marisa Pino, la ayudante de dirección y que todos, ¿no? Pero Julio tiene una sensibilidad especial, una capacidad de resolución rápida y súper efectiva sin dejar de tener calidad y hemos hecho cosas muy bonitas que todo el mundo tiene que venir a comprobar, pues eso, del 11 de noviembre al 2 de enero aquí en el Teatro Español, todo el mundo a verlo. Estamos muy bien, muy contentos, muy ilusionados con abrir puertas esta noche y que todo Madrid conozca esta función, que me parece un bomboncito, la verdad. Son tres mitos, la verdad. De Concha, de Rafael es el que menos se sabe seguramente, pero de Lorca y de Concha, sobre todo, de Lorca se ha hecho mucho y se ha hablado mucho. Pero así que lo hemos encarado desde, no hacemos una imitación, como ha dicho Juan Carlos, no lo hemos encarado desde ahí porque era una batalla perdida. Lo hemos encarado desde el ser humano, desde el corazón, desde la verdad, sobre todo. Le hemos dotado a estos tres de sinceridad y de verdad y de convertirlos en seres humanos y de esmitificarlos un poco en ese sentido, sin dejar de ser lo que eran, que eran tres genios. Será arriesgado, pero es necesario. Arriesgado será, seguramente, pero es necesario. Es una función, sobre todo, es una función muy divertida, tampoco... Tiene un poco de todo, tiene dosis de todo, pero también tiene su dosis política y viene a hablar de un poco de la patria, de qué es el sentido de la patria y cuál es esa sensación de patria y habla de convivencia y habla de revisar los errores pasados para no volver a acometerlos ahora. Y enfrentamos un poco a estas dos Españas que se han convertido, no por ellos seguramente, pero con la historia los ha convertido en los dos lados de la historia, ¿no? Concha un poco más posicionada en un lado y Federico en el otro. Concha, por ejemplo, por no pronunciarse, simplemente, porque ya, como dice la función, abro la boca solo para cantar, no me meto en fregaos y Federico se metió en todos los fregaos que podía ir más. Pero sí que los enfrentamos a esas dos Españas y los hacemos comunicarse y los hacemos darse la mano, que creo que es lo que tenemos que hacer. Lorca era músico, Lorca era un gran pianista, apadrinado de Manuel de Falla, de hecho, él iba para la carrera de piano, cosa que me he tenido que poner la pila, yo no había cogido un piano en mi vida, pero parece que lo hemos conseguido y sí, Ronca se arranca a cantar un poquito en esta función. No hay un referente donde tú puedes ir a ver si soy igual o soy no igual, no, le he dotado con un acento, intentando hacer un acento granadino limpito, porque ya llevaba muchos años ya fuera de Granada en este momento, pero bueno, lo hemos enfocado desde ahí. Bien, estoy contento, sorprendentemente no muy llevado por los nervios de este estreno de esta tarde y eso se lo debo a Juan Carlos y a su organización de los ensayos, ha sido brillante y bien, bien, contento, con muchas ganas y me siento muy afortunado de poder hacer esto aquí. Creo que es una propuesta muy interesante porque tenemos a tres actores, prácticamente una obra casi indie, pero en el teatro español. Sí. Es un contrapunto bastante interesante, ¿no crees? Sí, Juan Carlos decía que los efectos especiales en esta obra teníamos que ser nosotros, porque éramos tres y entonces es como ahí en pelota, pero a mí me encanta, porque además he podido aprender, primero acercarme a una persona a la que quería más lejos como figura o como forma de pensar o lo que sea, lo asociamos siempre, que es un maricón de derecha y bueno, puede que a lo mejor sea una de las formas simples de decirlo, pero tiene muchos puntos y era muy rebelde, entender lo rebelde que fue en su momento y como siendo de sangre azul, se dedicó a tocar el piano y a escribirle letras a la gente de los cafécantantes, a la verdadera bohemia del asunto, a lo más underground diríamos hoy, ¿no? casi. Yo no sé si yo hubiera tenido los modas de eso hoy, no lo sé, ¿eh? Hay que dejarse de chorrada y ver las distintas formas de ver y de sentir España que hay y hablarla y dejarnos ya de miedos, con respeto o bueno, sin que el respeto te paralice y te bloquee, porque hay que hablar para avanzar, si no. Y es que además, claro, porque además esto es la república, quiero decir, y entonces, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me llamaba la atención era un maricón y de derecha y no sé, ¿y cómo pudo estar luego de acuerdo con el régimen y tal? Primero era maricón antes que de ninguna otra cosa y en esa época ese maricón era un problema, la derecha, la izquierda, arriba y abajo, daba igual de donde fuera. Y luego la república era otro rollo que yo no sé si nos podemos hacer una idea de lo que después de todo este pasado que tenemos ahora democracia, luego 40 años de dictadura y luego la república, después de una dictadura. Hay un momento muy convulso y con mucha, que es muy, muy, muy como galeidoscópico, lo mires por donde lo mires, a veces te parece una época antiquísima y cerradísima y a veces te parece una época casi soñada, vamos, ahora. Entonces, sí, se hablaban de los temas de política pues como hablamos ahora. Ahora nos ofendemos igual o más y yo creo que es importante poderlo hablar, es que es importante poderlo hablar. Yo no sé si el arte tiene que ser político o no en el sentido de como intencionadamente político. Esto creo que Federico García Loca también lo hablaba así, como que no tiene por qué ser intencionadamente político, tiene que ser intencionadamente poético. Ahora, que si una persona en el momento histórico en el que está, conectado con el momento histórico en el que está, hace poesía, muy probablemente haga política, muy probablemente. Muy contento de estar aquí en este Teatro Español tan increíble, muy contento de estar con este equipazo y muy contento de que el público ya pueda venir aquí desde hoy, jueves hasta el 2 de enero, muy feliz, muy feliz, es un sueño hecho realidad. Lo hemos dicho varias veces ya, pero todo esto comienza con José María Cámara. No tiene sentido hablar de este espectáculo sin nombrarle a él. Él fue quien me llamó y quien quería hacer un musical de creación propia, con la canción española, con Concha Piquer y hablando de la patria. Y a partir de ahí, ya hace tres años, empezamos a caminar, por desgracia a él. Bueno, yo sé que nos está viendo. Yo luego me siento acompañado por él todos los días en los ensayos y sé que esta noche estará aquí. Y es un privilegio estar aquí con estos actores, porque antes lo comentábamos, ellos no están imitando ni a Concha, ni a Federico, ni a Rafael, porque son inimitables. Están creando, están trabajando desde ese lugar tan frágil, pero maravilloso como es la emoción, para propiciar este encuentro en el cual, a fin de cuentas, lo que hablamos es de la conciliación, de tender la mano, de que esas dos Españas, a ver si de una vez ya procuramos, aunque tengamos diferencias ideológicas, es que eso es sano y razonable en una democracia, pero que no se conviertan de nuevo en esos muros que provocan situaciones como la guerra civil, que ya padecimos en este país. Yo creo que casi todo se puede decir que esa es la grandeza de la democracia dentro de un respeto. Evidentemente, el insulto y la descalificación más grosera no creo que sirva para nada. Contar unas cosas que sean buenas o sean malas, eso es parte de la democracia y está ahí. En esta función yo creo que si a alguien le molesta algo de lo que están diciendo, debería mirar realmente dentro de cada uno. El teatro es un espejo para que el público pueda ver reflejado ahí miedos, sueños, obsesiones y en ese sentido, si en Tierra Extraña sirve para que la gente se plantee si hay algo ahí que le está perturbando, habremos conseguido un objetivo también. Julio es un genio y estar con él al lado es una garantía de talento, de profesionalidad, de todo lo que pueda uno imaginar y esto es un musical, es un musical de realmente de 35 minutos de canciones y una hora de texto y esas canciones, como Julio las ha sabido adaptar, moldear para que estén dentro de la historia, para que sirvan y para que multipliquen, por supuesto son composiciones geniales, todo el repertorio de León Quintero y Quiroga, todo lo que hay de Broadway, también hago una composición de Maestro Penella, pero Julio ha sabido armonizar todo eso y además componer dos temas originales, el último de ellos que es el que cierra el espectáculo con Diana Navarro, con texto de Federico García Lorca, esa canción nueva que hay en el espectáculo y creo que es un trabajo deslumbrante como siempre el que hace Julio. Queridos amigos de Broadway World, soy Diana Navarro y doy vida a Concha Piquer en una obra que desde luego me va a marcar toda la vida que se llama En Tierra Extraña y que os invito a que vengáis a ver del 11 de noviembre al 2 de enero en el Teatro Español. Larga vida a los musicales y a todos los que hacéis posible esta revista y muchísimas gracias y un beso enorme.